que tal mis amigos mis hermanos en el señor sean todos ustedes bienvenidos a este su programa iglesia y actualidad donde cada semana estamos preparando los temas de actualidad la palabra de dios los mensajes del santo padre para compartirlo con ustedes a reflexionar y también llevarlo a todos los hogares de manera que agradecemos de antemano que nos abran las puertas y que nos dejen llegar hasta sus hogares para compartir este contenido que semana tras semana lo preparamos con amor para cada uno de ustedes como ya hemos sabido no vamos a estar ya con nuestra querida milian reyes que se despidió el domingo pasado y hoy nos acompaña que hicimos el programa junto nuestro querido hermano y amigo juan cepeda conocido como felo así que hermano felo bienvenido esta es tu casa y ya esta parte de tu programa como te sientes esto es mi casa padre desde la primera vez que me invitó me he sentido identificado con este programa que tiene un contenido muy variado gracias de verdad por la confianza y para servirle a todo el pueblo dominicano y a ustedes en estos días vamos a estar siempre aquí presente llevándole nuestro contenido nuestro querido hermano felo es una persona muy cercana a nosotros un hombre de mucha fe de mucha preparación músico como ya lo habíamos dicho y hace vida pastoral en la parroquia de san mauricio martín de los jardines del norte y también está allí esté colaborando y es miembro de la comunidad siervo de cristo vivo como se llama corazón de jesús si la casa sagrado corazón sagrado corazón de jesús pues bien querido felo entonces como es normal vamos entonces a compartir la palabra la palabra de dios que tenemos para este domingo el vigésimo octavo del tiempo ordinario del evangelio de san juan en aquel tiempo cuando la gente vio que ni jesús ni sus discípulos estaban allí se embarcaron y fueron a cafarnaún en busca de jesús al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron maestro donde has venido cuando has venido aquí jesús le contestó se lo aseguro me buscan no porque han visto signos sino porque comieron pan hasta saciarse trabajen no por el alimento que perece sino por el alimento que perdura para la vida eterna el que les dará el hijo del hombre pues a este lo ha sellado el padre dios ellos le preguntaron y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que dios quiere respondió jesús la obra que dios quiere es esta que crean en el que él ha enviado les replicaron y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti cuál es tu obra nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito les dio a comer pan del cielo jesús les replicó les aseguro que no fue moisés quien les dio el pan del cielo sino que es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo porque el pan de dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo entonces le dijeron señor danos siempre de este pan jesús les contestó yo soy el pan de vida el que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y mis hermanas hemos proclamado el evangelio correspondiente al domingo 18 del tiempo ordinario y al igual que el año que la semana pasada este comenzábamos a leer todo el capítulo sexto de san juan se interrumpe la lectura del evangelio de marcos y le abrimos paso durante cuatro semanas a este capítulo sexto de san juan que es un discurso acerca del pan de vida jesús multiplica los panes se los da a las personas que están con él sacia el estómago dice también que nosotros tenemos que dar la comida y darle comida a aquellas personas necesitadas vemos que en este evangelio de hoy en continuación de este discurso de esta narración del pan que podemos decir el pan eucarístico que es preludio de ese manjar sustancioso que el señor nos regala cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer para que podamos nosotros entrar en este proyecto del padre y jesús mismo da la respuesta la obra es que crean en el que el señor ha enviado creer creer no es algo que yo puedo comprar no es algo que yo puedo cultivar solamente por mi propio esfuerzo cuando hablamos de fe primero es donde dios dios tiene la iniciativa y nos da el don para que nosotros podamos creer pero debemos de cultivar ese don que el señor nos regala y caminar tras jesús no por lo que le buscaban dice jesús me buscan no por lo que yo vengo a ofrecerles directamente sino porque multiplica los panes y vienen por con el deseo de saciar su estómago dichosos aquellos que buscan el verdadero alimento que es el que no perece el que nos da la vida eterna querido felo vemos que el señor nos está hablando de esa vida que él nos ha prometido vida eterna nosotros a veces buscamos el pan que perece el pan que sacia el estómago hoy y que mañana de nuevo vuelve a estar vacío y jesús nos dice que le sigamos precisamente para que podamos adquirir él nos lo da ese pan ese manjar sustancioso que solamente lo buscan aquellos que lo desean este evangelio nos hace un retrato y nos hace que a la vez vayamos a actualizar en el día a día en nuestra vida cotidiana a veces a veces no siempre nos afanamos por el pan nos afanamos por tener un buen empleo por tener una buena profesión eso no es malo sin embargo tenemos que preguntarnos además de esas necesidades fisiológicas esas necesidades de existir y de vivir estoy teniendo yo presente que jesús es el pan de vida el pan que le da sentido a mi existencia más allá de todas esas cosas canales y normales jesús nos invita a descubrir la voluntad del padre no en lo terreno no tanto en lo mediático sino en lo esencial padre qué bonito ver jóvenes adultos ver ver niños que ya han descubierto y la iglesia está llena de grandes historias de personas que ha entregado su vida hasta defendiendo la eucaristía defendiendo el evangelio defendiendo la fe defendiendo la vida y apostar por jesús en un mundo donde hay tantos panes tantos panes que nos quieren distraer de la violencia del odio y jesús nos da esa nueva oportunidad de que lo tengamos a él como el verdadero pan del cielo fíjate que el alimento que el señor nos promete es el pan del cielo pero nosotros también podemos alimentar a las personas que están a nuestro lado y que tienen sed de dios la sed de la palabra o sea proclamar la palabra proclamar también y enseñar los sacramentos invitar a las personas para que nos congreguemos como comunidad para que juntos podamos celebrar lo que él tiene reservado para cada uno de nosotros y eso es una responsabilidad de todos los bautizados y bautizadas por eso denles ustedes de comer busquen aquel alimento que no perece aquel alimento que nos hace saltar hasta la vida eterna pero amén que esa sea nuestra oración danos señor de este pan danos de tu pan danos de tu vida damos de tu esperanza para poder caminar en este valle de lágrimas con fe y optimismo y que no se nos olvide porque jesús nos dice cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer para trabajar contigo para confiar y pertenecer a este proyecto creer la fe es creer en aquello que se nos promete aquello que no vemos pero que confiamos porque la promesa no fallará certeza de aquellas realidades que esperamos como le hemos dicho es un regalo que solamente dios nos puede regalar ahora vamos a tener un corte comerciales y les invitamos para que sigan con nosotros aquí en iglesia y actualidad no 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 CC por Antarctica Films Argentina